Gran revuelo generó en el Congreso Nacional hoy la presentación de un anteproyecto que busca segunda vuelta electoral en el país. Y no podemos seguir en Honduras eligiendo presidentes con 30-35%. De una segunda vuelta va a garantizar ese respeto que nosotros como partido anticorrupción estamos y venimos exigiendo. En algunas rutas del sector del transporte público no hubo seguridad que esperaban los trabajadores y los usuarios. Uno se siente inseguro porque sería bueno que pusieran un policía en cada unidad. Incendio deje en la calle a cinco familias en el barrio Las Crucitas en Comayabuela. Copeco advierte sobre el ingreso mañana viernes de un frente frío que provocará lluvias, vientos rachados y baja temperatura incluyendo la capital. Las condiciones del tiempo van a estar variando para las próximas horas significativamente. Todo producto del ingreso del primer frente frío de la temporada territorio nacional. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!